No los veo, no los veo Oh, 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 dice, dice 3, 2, 1 Llega Garby la temática, soy Aragán ¿Qué le pasa ahora que me saquen este man? Yo MC, como la Wu-Tang Clan Y un MC de peso está intentando parecerse a Pupulian Pero yo soy MC, pana Que un MC lo hace así, como quiera Como da la gana, pero como así que MC ¿Qué le pasa y le estresa? Esto es MC, MC Cosis en su cabeza Pero no puede hacer lo que yo puedo hacer No puede ver como un MC golpea No pueden hacerlo, se lo lleva a la marea Yo no soy un MC combate porque Galvis te batea Cambio Es que me batea, dice acá la persona Pero esa lima de mierda a mí no me impresiona Me ponen de mar justo con esta persona Para que te guste la temática, póngale un Donald Así te lo digo corto, hey Por lo tanto me parece que ni siquiera lo hace bien Me tira a mí de MC y se piensa que lo hace bien Y su MC que tiene sentarse a ver anime ¿Por qué, piro? ¿Por qué me hace los gestos justo a mí? ¿En serio te piensas que hacer gestos es MC? ¿Te piensas que eso, eso es hacerlo muy bueno los asuntamientos de MC? Mostrar el respeto Cambio familia Tovar, cámbiamela ahí La temática Basax es historia ¿Listo? Dos y responde Galvis Tovar, suéltala Es solo cuatro barras, papá ¿Ese hit que pasa? ¿Se dañó o qué? ¡Uuuh! ¡Está bueno, está bueno! ¡Uuuh! 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 Rápidamente les cuesto la historia de este huevón Venía a madera con sus amigos el bro Venía justo de la Comic Con Vi unos maricas rapeando muy felices Y entonces se metió Porque usted no pertenece aquí Y me ponen de historia Cuidado que no hace nada Tú en las historias buscas en el computador Pero no vives lo que viví yo Me recuerda Dalai Lama Última Y si no la caza Se hace el inteligente Pero luego nos amenaza Ey, por lo tanto me parece que voy a matarte La historia no se hace con guerla La historia se hace con arte ¡Uuuh! ¡Uuuh! Se hace con arte, man Pero yo vengo, yo vengo Soy Aragán Tengo la rima Yo soy el clan La única forma de que haga historia es Ey, esto va para el Instagram Así que puta, ¿cómo que no? Son barras y no aniquila Digo que yo ya te hago la fila Pero la verdad que eso es labia Que ganen los niños por populismo Eso es historia patria Pero bueno Queda en el pasado Como lo que siempre este tipo me ha pisado Historia, pero bueno Dice que soy obeso Obvio Las historias son más fuertes Cuando traen más peso ¡Tiempo! ¡Familia, fuerte aplauso para ellos todos! ¡No se han hechoieran skirts! Juzgado, listos ¡ Network'reers listos! Tres, dos, uno ¡Va ca' al di た Marcellos y acabeos! ¡Qué morales! ¡Qué monstruos dan! ¡Que llegan los amigos! ¡Machina, machina!